La Mesa del Agua ha querido mostrar su agradecimiento al apoyo ciudadano en la manifestación contra el proyecto de Matagallar celebrado el pasado 10 de febrero, así como también ha informado que ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento para conocer en qué estado se encuentra la tramitación. Más de 5.000 gracias a todas las personas que asistieron con su apoyo e implicación por el futuro de nuestro municipio. Hace ya un mes de esta masiva manifestación histórica y en esta semana nos han contactado medios de comunicación de todo el país, universidades, colectivos y personas muy variadas. La Mesa del Agua no ha parado de trabajar, sobre todo en trámites administrativos. La plataforma también ha dado a conocer que el Pleno del Ayuntamiento de Laurín el Grande ha apoyado también el rechazo al proyecto de Matagallar. Una votación y una propuesta en el Pleno, en fin, que nos hacen ver también el compromiso que tiene nuestro Ayuntamiento vecino por nuestro futuro común. Como decían en el Pleno, el agua no entiende de límites administrativos y por eso, de alguna manera, desde la Mesa por el Agua, agradecer también el compromiso del Ayuntamiento de Laurín. Este posicionamiento también del Ayuntamiento de Laurín el Grande viene a sumar tanto el rechazo por parte del Ayuntamiento de Coín como las 9.000 firmas presentadas por la Mesa del Agua, todas las comunidades de Regante han aprobado también el rechazo. No dejan de ser herramientas que también damos a nuestro Ayuntamiento para que defiendan ante la Junta de Andalucía, que son los que tienen, parece, interés en este proyecto, tengan herramientas para poder defender el rechazo ciudadano masivo y creemos que es unánime, tanto del pueblo de Coín como los pueblos vecinos, a este proyecto que puede poner en riesgo la cantidad y la calidad del agua de la que nos surtimos.